Música Este vídeo es una colaboración con la tienda de material para manualidades con IDEAD. Los materiales que he usado para este trabajo los tienes disponibles en su tienda online. Te dejaré todos los enlaces a cada producto en la cajita de información del vídeo. Hola amigas, bienvenidas al Rincón de Ángela. Vamos a continuar con la decoración de nuestro álbum vintage. Si quieres ver los tutoriales anteriores los tienes a tu disposición en mi canal. Continuamos con la decoración de nuestro álbum y seguimos donde lo dejamos en el tutorial anterior. Para esta hoja, que es la siguiente, vamos a hacer la estructura con esto. Os voy a explicar. Tiene dos trocitos de cuerda. Os digo cuánto mide cada una. Unos, a ver... 25 centímetros. Tenemos esta carpeta que va por aquí, esta que va por aquí, esta que va por aquí y esta que va por aquí. O sea, serían esta y esta que son las dos grandes y luego las dos pequeñas van solapadas. Así que son dos carpetas, dos pestañas, dos carpetas, no. Dos desplegables. Son dos desplegables que son 16,80 más un centímetro que vamos a plegar aquí en este lado. Serían 17,80. Y de aquí, 16,80. O sea, 16,80 y 17,80 y el centímetro plegado. La cartulina para decorar sería medio centímetro menos. De aquí y medio centímetro de los 16,80. Serían 16,30 por 16,30. Cuatro cartulinas y dos pestañas de 16,80 más uno plegado y 16,80 de alto. Y ahora vamos a forrar estas dos pestañas. Esta y esta. Esta es la base de la hoja que la medida es la misma que tenemos en las demás. Y le vamos a poner también cinta de doble cara. Primero vamos a pegar las pestañas y después le pondremos la cinta doble cara por aquí. Así que estos son otras dos carpetas. Los dos desplegables que van a ir así encima de las dos grandes. Y os digo la medida 16,80 de alto por 12 centímetros. Pero uno va plegado. O sea, sería un centímetro más 11. Y las cartulinas decoradas medio centímetro menos por aquí y medio centímetro menos por aquí. Para pegarlas. Y así que vamos a decorar cada pestaña. La vamos a decorar con su cartulina decorada. Bueno, ya tengo la estructura casi montada. Y ahora he cogido una de las etiquetas que trae la colección y la voy a pegar en esta cartulina negra. La pego y la recorto con la misma forma que tiene la etiqueta. Así. Y aquí vamos a poner el lazo. Lo pegaremos aquí. Este lazo irá aquí. Y ahora en este lado, a la misma altura aproximadamente, vamos a pegar el otro. Este pegaremos aquí, a esta medida. Lo metemos por dentro para que quede sujeto en la pestaña esta que irá por dentro. Así que voy a extender la pestaña y la voy a alinear esta carpeta con esta. Para pegar el lazo aquí. Este lazo quedará por la parte de dentro. Y ahora vamos a pegar las pestañas a la estructura. La estructura básica es la decoración de la página del sobre. Y ahora vamos a pegar con pegamento o con cinta doble cara las pestañas aquí. Doblamos para asegurarnos que quede bien y se pueda plegar y se pueda doblar cuando cerremos. Para que quede a una buena altura. Y en esta hacemos lo mismo. Ponemos el pegamento y la pegamos en la estructura de base, en la decoración de la base del sobre. Una vez que esté pegado, nos aseguramos que esté a una buena altura uno con el otro para que no nos quede descompensado. Y ahora en la segunda, esta y esta. En esta tenemos que asegurarnos que el lazo que habíamos puesto quede bien sujeto aquí. Colocamos muy bien la carpeta esta, donde va a ir. Y ponemos el pegamento. Con cuidado para que no se mueva. Y ponemos pegamento para que el lazo se quede aquí cogido también. La ponemos aquí bien situada para que quede justo donde debe quedar, así. Le damos la vuelta. Y colocamos el pegamento. Vamos a dejarlo secar y después pondremos la cinta doble cara y lo pegaremos ya a nuestro álbum. Bueno, pues ya tenemos seco y ahora hemos puesto cinta doble cara en la parte de detrás. Ya tenemos, como veis, la estructura terminada. Y ahora vamos a pegarla, la decoración. En el fondo del sobre. Vamos a cerrar esto. Para no ir con las cuerdas así colgando. Lo vamos a cerrar y... Vamos a quitar la cinta doble cara para poder pegar el sobre a la decoración. O la decoración al sobre, mejor dicho. Ya tenemos la cinta doble cara y ahora vamos a pegar nuestro sobre. Lo centramos muy bien. Y lo pegamos, la decoración al sobre. Ya tenemos otro sobre decorado. Vamos a la siguiente decoración que será el sobre este por la parte de atrás. Para ello vamos a utilizar esta estructura que tengo preparada, que es un bolsillo. Y la parte de abajo, aquí tenemos la cartulina para forrar el fondo del sobre. Tengo preparado una cartulina. Bueno, la medida podéis escoger cualquier tipo de medida que os cubra, digamos, el fondo. Para hacer un bolsillito aquí. ¿Veis? Y luego aquí he hecho dos pestañas con sus cartulinas decoradas. Que miden 8 centímetros más 1. O sea, 9 y 1 centímetro plegado. Y de alto 17,50. Y esta mide 1 centímetro menos. A ver, si esta mide de ancho 8 centímetros más 1, esta mide 9 más 1. Y la cartulina, pues lo mismo. Aquí, como me quedaba ya poca cartulina, pues estoy economizando un poco. Y voy a hacer una unión para decorar la parte de atrás de este sobre. De esta pestaña. Así que, resumen de la estructura. Bolsillo. Una pestaña lateral. Y otra un poco más grande. La pequeñita irá encima. Para que nos quede así. Esta será la estructura. Voy a decorar las cartulinas. Las pestañas. Y ahora ya colocamos el resto de la estructura. Bueno, vamos a montar la estructura de la página. Ya tenemos las dos pestañas forradas. Y ahora vamos a pegarla a, digamos, la base de nuestro sobre. Para pegarla, la ponemos así. Primero voy a pegar la pequeña con la grande, con pegamento. Para que se queden unidas. Y después voy a levantar la cinta de doble cara. Del fondo de la página. Para que se queden cogidas estas dos pestañas. Primero la pego una con otra, así. Para que queden bien unidas las dos estructuras. Y queda así, ¿veis? Mientras esto seca un poco, os voy a enseñar. He cogido un trocito de la colección que pone, que te hace cerrar los ojos. Y lo vamos a pegar aquí, en esta cartulina negra. Y vamos a usar un bra. Esto hará de cierre de esta página. De las dos pestañas estas que vamos a colocar ahora. Me he redondeado un poco las esquinas. Para que no quede así tan cuadradito. Y este lo pondremos aquí, con un bra. Vamos a perforar. Le ponemos aquí el bra y lo sujetamos al bolsillo. Aquí. Y una vez sujeto en el bolsillo, esto nos hará de cierre para arriba y para abajo. Para cerrar estas dos pestañas. Bueno, ya deben estar más o menos secas. Entonces, las voy a sujetar aquí, a esta parte. Que es, a ver, vamos a asegurarnos bien que la colocamos donde deben ir. En la dirección que debe ir. A ver. Tenéis que fijaros en... A ver, lo voy a poner para que lo veáis bien. En la dirección de la orientación de la página. Puesto que las esquinas redondeadas son las que van en la parte de fuera. Las partes así, que van más pegadas adentro, no van redondeadas. Así que, la estructura, digamos que sale, desde la parte que no está redondeada. Las dos pestañas quedan así en el interior. Y el bolsillito en la parte exterior. Así que, las pestañas desplegables van en el lado interior. Vamos a pegarlas. Así, tal cual era la postura que iban a tomar. Vamos a despegar un poco la cinta de doble cara. Las podéis, si no tenéis la cinta doble cara colocada todavía, podéis pegarlas con pegamento. Aún así, les voy a poner un poco de pegamento para la zona que hay entre medio de la cinta doble cara, que no coge bien. Le voy a poner un poquito de pegamento. Y acoplamos la pestaña muy bien. Y la pegamos ahí. Cierro la cinta doble cara, porque todavía no voy a colocarla en lo que es la página. Y ya tenemos colocadas las dos pestañas estas. Ahora, vamos a colocar el bolsillo, que sería este. Y ponemos pegamento en tres de las esquinas. Vamos a hacer la esquina redonda. Esta. Y esta. La de arriba no ponemos pegamento. Limpiamos muy bien todos los restos que nos queden de cola o de pegamento. Para que no se nos ensucie. Y ahora, vamos a poner el bolsillo. Así, aproximadamente al centro. Y vamos a perforar donde queremos que sujete. Así, en la parte de abajo, para que no puedas subir y no te moleste mucho. Entonces, aquí. Aquí más o menos. Voy a poner debajo un trozo de goma eva o de corcho. Para que me haga de tope. Para poder pinchar. Y pinchamos con un punzón. Tengo este brad. Lo metemos por el orificio. Tiene que coger nuestra flechita y la decoración del bolsillo. Va a quedar así. Y ahora, lo abro. Y quedará por dentro. De esta manera, al ponerlo aquí, nos hará de cierre para sujetar estas pestañas. En el caso que, como por ejemplo aquí, si veis que está un poco blandito, pues le podemos poner otra capa de cartulina. Que es lo que vamos a hacer. Para que quede, digamos, tenga más consistencia. Que más durito esto. ¿Veis? Para que quede más durito, que está muy blando. Pues le vamos a poner un par de capas más de cartulina. Y así nos aseguramos de que no se va a doblar. Luego, simplemente volver a perforar con el punzón las nuevas capas de cartulina que hemos puesto. Volvemos a perforar. Y metemos el brazo. Y lo metemos también por el primer agujero que hicimos. ¿Veis? Ahora queda más durito. Se abre. Y ahora ya lo que nos queda es volver a pegar la decoración encima del bolsillo. Aquí. Así. Una cosita así. Podemos dejar también este de bolsillo echando pegamento solamente en tres de los lados. Y dejando este libre, pero yo lo voy a dejar cerrado. Así es que le pongo cinta doble cara. Y esta es la decoración de la siguiente hoja. Como ya tenemos por detrás la cinta de doble cara pegada, pues ahora la vamos a agregar a nuestro álbum. Si queréis aquí, por ejemplo, se puede poner, pues, un trocito así de pecaje. Bueno, esto ya lo decoraremos al final. Pero ¿veis qué bonito queda? Así, algo así. Queda súper chulo. Bueno, pues vamos a acoplar esta página a nuestro álbum. Yo normalmente voy haciendo así las páginas sueltas porque a veces lo que pasa es que de tanto estar manipulando el álbum se nos rompe un poco. Se nos tampoco decoró las páginas de fuera porque se estropean. ¿Veis? Aquí ha caído un poco de pegamento. Lo que pasa es que esto después irá tapado con la decoración. Pero normalmente se suelen estropear bastante las tapas de andar manipulando. Así que yo lo que hago es voy decorando hoja por hoja. Y cuando está terminada la voy añadiendo al álbum. Así, ¿veis? Me aseguro de que vaya todo bien orientado en la dirección correcta, que es esta. Y lo ponemos en su sitio. Para la siguiente hoja tenemos, como siempre en todas las hojas, para empezar una cartulina base de 17,5 x 17,5. Y esta, bueno, como se me estropea un poco a la hora de entintar, vamos a hacer aquí un pequeño bolsillo y vamos a pegar este trocito aquí. Lo bueno que tiene en el scrap es que siempre si te equivocas tiene remedio. Puedes arreglarlo. Así que voy a colocar un pequeño bolsillo para tapar esa parte que la tinta se me ha mojado. He puesto redondeado estas esquinas porque son las que caen en la parte externa. Así. Esto va así. Esta es la parte de fuera del sobre de la parte que nos toca. Esta es la exterior. Entonces, vamos a pegar esto y pegamos encima esta cinta decorada. O sea, este trozo de cartulina decorada, pero no quiero que sea el mismo dibujo que está abajo. Así que voy a coger el otro, que es de la misma colección, pero en azul. Y lo pongo al centro. Así. Nos va a quedar el bolsillito este y ahora vamos a poner todas las pestañas que van a... He preparado una cartulina para hacer la pestaña lateral. Lo que tengo que mirar es en qué parte me queda, pero... Esta cartulina mide 8,5 más 1, que serían 9,5 más 1, 8,5 más 1 centímetro de plegado. Y 17,5 de largo. Y estas dos cartulinas para decorar. Todas las cartulinas, como fijáis, le pongo entintado el borde con la tinta de Vintage Photo. Las decoraciones tienen medio centímetro por aquí, menos y medio centímetro por aquí. Con lo que serían de largo 17 por 8 centímetros. 17 por 8. Y son estas dos para decorar un lateral. Y ahora, para decorar el otro lateral, tenemos una... Dos... Tres... Cuatro y cinco. Cinco pestañas de 9 más 1, serían 10 centímetros, pero plegamos aquí a 1, por 17,80 de largo. Y la decoración, medio centímetro menos, serían 8,5 por 17,30. Y he cortado varios trozos para cubrir las pestañas por delante y por detrás. Así que, ya como veis, en algunos trozos, para aprovechar la cartulina, pues cojo de un color y de otro. Los voy combinando y así voy decorando las pestañas. Vamos a decorar todas las pestañas y les vamos a poner la decoración. Bueno, ya tengo todas las pestañas forradas y la estructura preparada. Al final, vamos a hacerla de la siguiente manera. Una pestaña por arriba, una por abajo y una por aquí, otra por aquí, otra por aquí y otra por aquí. Y aquí dentro, el bolsillo, donde me tenemos el untar. Entonces, vamos a ir pegando las pestañas de los laterales, una con otra y después al fondo. Y esta también la vamos a ir poniendo una arriba y una abajo. Primero pegamos esta, una con la otra y hacemos lo mismo con las otras dos laterales. Y mientras secan estas, vamos a pegar la de arriba y la de abajo. La vamos a pegar a lo que digamos el fondo de la página. Pegamos esta primero. Y esta pues igualmente. La cola que estoy usando es de la marca Daika. Lo que pasa es que para un truquito para aplicarla mucho mejor, porque esta viene en un bote, que ahora os lo enseñaré. Pero yo para aplicarla mejor así, lo que hago es el bote del tinte del pelo, lo limpio muy bien y pongo la cola aquí dentro. Entonces, en la que viene en bote que no trae aplicador, le podéis montar vuestro propio aplicador. Y es súper cómodo de usar. Además, cuando el bote está así un poco estropeado, pues lo cambiamos y ponemos otro. Yo no tiro nada, ni los botes del tinte. ¿Veis? Ahora queda esto así y esto así. Ahora pondremos aquí algún brad o algún tipo de cierre. Y estas dos laterales, vamos a poner pegamento y las vamos a pegar también. Le ponemos alguna pinza para que seque y se quede bien cerradito. Yo siempre tengo la mesa llena de pinzas. Y en este lateral pues hago lo mismo, le pongo la cola. Vamos a dejar lo que se seque y después lo vamos a pegar a la página. Una vez seco pondremos pegamento y cinta doble cara. Bueno, vamos a poner un par de eyelets con la Big Bitter en nuestra página. Ya está seca y ahora vamos a perforar y vamos a poner el lazo para hacer el cierre. A ver, aquí, aproximadamente aquí, voy a poner este circulito. Le voy a poner un puntito de pegamento para que se me aguante en el centro. Así. Algo así. Un poquito de pegamento para que se aguante. Este círculo lo he hecho con esta perforadora. Y vamos a poner otro en la otra parte. Corto el círculo y le voy a dar un poquito con la tinta por el borde. Y le voy a hacer lo mismo para marcar aproximadamente donde van a ir los agujeros. Así. Irán ahí, están más o menos a la misma altura. Y ahora voy a marcar con un lápiz el centro. Más o menos, ahí. Y este aquí, más o menos. Ahora tengo estos dos eyelets. El negro, que he escogido negro y donde está aquí. La cinta, color negro también, que voy a poner para cerrar. Le corto un poquito. Y la pondré aquí con los eyelets. Ahora voy a poner la máquina, la Big Beetle, la voy a poner en posición de troquelar el agujero grande. Es que el del 3, dices, 16 avos. Así. Y voy a medir el eyelet. Lo voy a medir para saber que es el que corresponde al que voy a usar. Sería el grande y el agujerito. Este, a ver cómo va. Uy, que se va. Este es demasiado grande, me parece a mí. Yo creo que este es mejor. Entonces, será este con este. Ya los tengo preparados. Y ahora voy a taladrar el agujero. Voy a hacer un agujero grande donde había marcado con el lápiz. Vaya, hombre. Ya tenemos flamenquero. Y en este voy a hacer igual. Ya he hecho los dos agujeros, como veis. A ver, que os lo enseño. Ya tengo hechos los dos agujeros. Y ahora, para poner en el primero, voy a poner el lazo. Voy a colar el lazo por aquí. Y voy a poner también el eyelet. Aquí. A ver, que lo coloque hacia abajo. Así, veis. Está hacia abajo el lazo. Y aquí voy a poner el otro de la eyelet. Ahí. Y ahora lo voy a cerrar con mi big bit. Lo coloco en la posición de cerrado. Le corto el sobrante del lazo. Y ya me ha quedado esta parte con su cierre. ¿Veis? Y ahora voy a cerrar el de aquí. Lo meto dentro de la máquina y ya está. Y lo cierro también. Y ahora ya nos queda este cierre que es así. Al principio cuesta un poco porque está nuevo y no, ¿veis? Se pone así. Y ahora vamos a poner cinta doble cara y pegamento en esta parte del sobre para agregarlo a nuestro trabajo. Y ahora lo vamos a pegar a nuestro álbum. Vamos a quitar esto que ya estará seco. Veis, ya está seco. Vamos a cerrarlo así. Y vamos a pegar este sobre. Y vamos con las dos hojas siguientes. Para esta hoja vamos a utilizar trocitos de cartulina de la colección que estamos usando. Y lo vamos a acoplar sobre la medida base de la hoja. En este caso va a ser esta. Que son 17,5 x 17,5. Entonces, yo he cogido tres trocitos de cartulina y los voy a acoplar aquí para saber la medida que tiene la hoja base. Entonces, pues como he dicho, he aprovechado unos trozos que ya tenía y voy a hacer unos pequeños bolsillos con un borde negro que he perforado con la perforadora de bordes. Entonces, esta, con esta perforadora de bordes, le he hecho una cartulina negra, le he perforado y le he puesto, digamos, una pequeña puntilla. Y en esta he hecho lo mismo, con otro trocito. Y ahora vamos a construir así tres bolsillos. Tres bolsillos que van a ocupar, digamos, lo que es la hoja base. Entonces, vamos a coger el pegamento para unir los tres bolsillos, los tres trozos de cartulina y hacer la base. Bueno, voy a pegar este con este primero. Para ello voy a poner un poquito de cola. A ver, lo vamos a poner para abajo. Para unir estos dos trocitos de cartulina, que serían algo así. Y para que nos dé, pues bueno, si aquí necesitamos algún trozo más para que nos abarque todo lo que es la hoja, pues seguimos ahorrando y recortando trocitos de los que nos han sobrado de alguna colección. ¿Veis? Por ejemplo, aquí. A ver. Yo tengo aquí varios. ¿Veis? Tengo varios y entonces, pues bueno. No os preocupéis porque esto, a ver, que si no cubre todo en la hoja, pues siempre podemos ir añadiendo trocitos. ¿Veis? Así. Para que quede bien pegado, por ejemplo, en rosa, así. Así, a ver. Vamos a coger este, por ejemplo. Vamos a entintar el borde. Vamos a entintar el borde. Esto es una manera de aprovechar los restos de hojas que nos quedan. También ya, de paso, voy a entintar esto que se nos va a ver. Esta parte y esta de aquí también. Entintar muchas veces es para el corte blanco del papel, que no se vea tan feo. A mí me gusta mucho el efecto que da la tinta Distress. Pero hay otros colores también. Esta es la Vintage Photo, que ya digo, me gusta mucho. Pero hay muchos colores. Si no os gusta este color, pues voy a quitar aquí este, así, para que quede recto. Vamos a agregar este trocito aquí. Ponemos un poco de pegamento. Así, ya tenemos este trocito. Ya hemos cubierto la superficie de la hoja. Y ahora vamos a acoplar el bolsillo. Si todavía queréis que el bolsillo se quede más sujeto, porque aquí queda poquito, pues podemos agregar otro trozo de cartulina, que esta no se va a ver, y ponerla debajo. Vamos a hacerlo, para que lo veáis. ¿Ven? Así, ya queda más largo. Este trozo no se va a ver, simplemente es para que quede el bolsillo más cubierto. Entonces, vamos a poner. Ya vamos por aquí. Ya tenemos todo este trozo cubierto. Y ahora ya pegamos el bolsillo aquí. Veis, ya nos queda esta parte, que da la medida justa de la página. Digamos que esto es la página base y nos da la medida justa. Tiene este pequeño bolsillo, este. Y ahora vamos a colocar la pestaña. La pestaña que lleva esta página, esta estructura, es muy parecida. Es, digamos, también con la misma idea. Aprovechar trocitos de cartulina que nos han quedado, para hacer una estructura, bueno, que quede original y bonita. A ver, os explico. Este es un trozo de 9,5 más 1. El 1 está plegado para sujetarlo aquí. Entonces, tenemos 10,5 en total y plegamos a 1 centímetro. Y 17,50, 17,5 de largo. Para decorar, como me quedaba un trocito de cartulina de este color, pues lo vamos a poner aquí. Y para completar la decoración, otro trocito, que es este, aquí. Ya le he puesto la cinta de doble cara. La medida de la pestaña lateral, de esta pestaña lateral, es orientativa. Porque podéis hacerla más grande o más pequeña. Simplemente esta es, pues bueno, porque yo tenía este trocito de cartulina y lo he acoplado. Pero la estructura, este tipo de estructura, admite el largo que queráis darle. Incluso si queréis poner aquí un lacito y ponerla más larga y anudarla aquí. Esta estructura, admite la pestaña en largo que le queráis dar. Es muy importante que aprovechemos los trocitos que nos sobran. Porque luego se nos llena el cajón o la carpeta. Es muy importante que podamos, que aprovechemos los trocitos estos, los recortes que nos quedan. Porque luego se nos llena el cajón o la carpeta donde vayamos guardando los recortes, se nos llena. Y no sabemos qué hacer con ello. Así que lo, lo, digamos, lo importante es aprovechar todos los restos para que no nos quede un cajón lleno de trocitos de cartulina. Bueno, pues ya tengo la cinta de doble cara puesta. Y voy a entintar el borde de esto, que es lo que me queda. Para que veáis como con los trocitos de cartulina podemos también hacer unas páginas súper chulas. Y ya tenemos la pestaña hecha. Y ahora la pegamos aquí. Así, ¿veis? Le ponemos aquí un poquito de pegamento. Esto lo voy a cortar para que no quede aquí esto así tan. Y ahora aquí pegamos la pestaña por dentro. Así le ponemos pegamento. Y ya tenemos la estructura de esta página terminada. Ahora ya simplemente lo que nos queda es poner la cinta doble cara por detrás y ponerla en el sobre, en el álbum. Para pegar este tipo de estructura que está hecha con trocitos de cartulina y si encima es de bolsillos, tenemos que tener cuidado porque, os digo, esta parte será la parte, digamos, esta que es la que digamos de fondo. Pero esta de los bolsillos no le podemos poner cinta de doble cara. Entonces solamente en esta que es la que va a ir pegada a la página y en esta pues ponemos el pegamento para los bolsillos. Así. Ponemos el pegamento y dejamos libre. Esto será bolsillo y esto también bolsillo. Entonces aquí no podemos poner cinta doble cara. Solamente en los laterales para sujetar el bolsillo. Así, lo pegamos así. Aquí cinta doble cara, aquí, aquí. Y en la parte de los bolsillos no ponemos nada. Ponemos solamente pegamento para que se nos sujete el bolsillo. Y ya solo nos queda pegarla en la página donde la vamos a usar. Y seguimos con la siguiente hoja. Bueno, la estructura básica es esta, es la hoja que forra el sobre de nuestro álbum. Y ahora queda esta pestaña aquí. Esta por aquí. Así. Esta arriba que cierra y esta que completa. O si la queremos poner así, pues así también. Así queda más bonito, como una especie de sobre, ¿veis? Así. Esta es la estructura. Estas dos quedan cerradas. Esta y esta quedan cerradas. Y esta. Y el sobre. Así queda. Entonces vamos, he puesto cinta de doble cara y vamos a pegar cada pestaña a la base de la hoja. Entonces vamos, he puesto cinta de doble cara y vamos a pegar las piezas. Entonces, vamos a pagar cada pestaña a la base de la hoja. Y pues así más queda el crgio y vamos a pegar cada pestaña a la base de la hoja. Y vamos a kommer de acuerdo. Y yaatti queremos que la haya y a pieza de contraña a la base de lasANTES. Y tenemos aquí ya la estructura de nuestra páscina. Ahora simplemente ya nos queda decorar las cartulinas y poner el imán. El imán lo vamos a poner de estos pequeñitos. A ver, voy a coger uno. Los más pequeños no cogeré este. Bueno, pues voy a poner uno aquí. Por dentro lo pondré. Pondré aquí. Así. Y este va a quedar aquí. Ahora ponemos aquí. Pongo el imán. Primero lo pongo aquí abajo. Y ya se solapa con este. Ahora lo marcamos aquí para que... Vamos a echarlo un poquito hacia acá. Para que no quede al centro de la pestaña. Y vamos a poner un trocito de cinta de doble cara. Bueno, vamos a ponerlo primero aquí. Sujetamos este. Que nos quede ya en este sitio, en este hueco. Y ahora este nos va a quedar aquí. Así que lo marcamos. Y pongo un trocito de cinta de doble cara de un centímetro. Y levanto para... Veis, ya está ahí pegado. Y ahora simplemente lo que me queda que hacer es protegerlo. Proteger un trocito de cinta para que no se me mueva. Y ponérselo en el centro. Y una vez colocados los imanes, voy a decorar cada pestaña con su cartulina decorada. Bueno, ya tengo esta hoja terminada y la vamos a pegar aquí. Si quieres continuar viendo la decoración de nuestro bonito álbum vintage, no te pierdas el próximo tutorial. Y yo ya me despido. Nos vemos muy pronto. Un besito. Chao. Antes de irme, te recuerdo que abajo, en la descripción del vídeo, donde pone mostrar más, clicas y tienes algunas cositas que te pueden interesar. Como por ejemplo, en el apartado materiales, podrás encontrar un enlace a mi blog, crear con Ángela, donde encontrarás la lista de materiales que he usado para este vídeo. Así como los enlaces a otras tiendas, donde he comprado algunos de los productos que he usado para este trabajo. Y en el apartado contacto, tienes el enlace al grupo de manualidades de Facebook, Manualidades El Rincón de Ángela, donde podrás compartir fotos de tus manualidades, consultar dudas, compartir moldes, técnicas, lo que quieras y mucho más. Además, te dejo enlace a mis otras redes sociales, donde podrás estar al tanto de todas las novedades. Y en el apartado de mis tiendas, también tienes enlace a mis tiendas de Ebay y Etsy, donde podrás comprar algunos de los trabajos hechos en los tutoriales, así como bisutería, cositas de crochet para bebé y muchas cosas más. No olvides suscribirte gratis si aún no lo has hecho y marcar la campanita para recibir aviso de las nuevas publicaciones. Y si te gustó el vídeo, regálame un like. Deja tus comentarios, que siempre los leo y me encanta. Y nada más, espero que te haya gustado este tutorial y nos vemos muy pronto. Un besito. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.